Hace cinco años era feliz. Hace cinco años tenía un trabajo estable. Casi podía decir que el trabajo de mis sueños. Tenía la tranquilidad de saber que llegaría a final de mes y que incluso podría ahorrar cada día un poquito más. Ahorros para lo que pudiese venir. Hace cinco años vivía con mis amigos en una de las mejores ciudades del mundo. Hace cinco años... Sí, era muy feliz. Hace cinco años no tenía que preocuparme por no saber dónde dormir ni por mosquitos que te podían enviar al hospital. Hace cinco años no me mojaba bajo la lluvia ni tenía que estar revisando constantemente la previsión del tiempo por si me esperaba una gran nevada. No tenía que pasarme días sin ducharme ni tenía que tomar decisiones de las cuales dependía mi supervivencia. Y eso que hace cinco años era feliz. Pero es que en el 2018 tomé una decisión que cambió para siempre mi existencia. Dejé mi vida estable y la cambié por una plagada de incertidumbres, tensión y muchas, muchas emociones. Desde hace cinco años viajo por el planeta descubriendo más de otras culturas y rincones. Desde hace cinco años mis objetivos son personales y no laborales. Mis horarios los marca el sol y no la sociedad. Desde hace cinco años mi calendario solo me importa por sus estaciones. Desde hace cinco años mi único gimnasio es el mundo. Hace cinco años me pregunté a mí mismo ¿Quién quiere ser dentro de cinco años? ¿El Sergi que escogió su vida estable o el que por lo menos intentó cumplir su sueño de ver mundo sin fecha de vuelta? No hay ni un minuto que me haya arrepentido de esa decisión. Porque si no, nunca habría aprendido a hacer autostop. O nunca habría dormido en templos budistas, ni en museos, ni en escuelas. Nunca habría sangrado por la nariz de tanto comer picante, ni habría probado el yogur más bueno del mundo. No habría aprendido a cocinarme manjares sacados de la basura, ni habría acampado bajo el mayor espectáculo de la Tierra. ¿Y si hace cinco años tenía una vida que me hacía feliz? ¿Por qué la dejé? Porque esto me hacía incluso más feliz. En los últimos años me he convertido en el más joven del mundo en cruzar el Himalaya a pie y sin asistencia. He cruzado toda Europa en una bici de bambú. Me he zambullido en culturas muy distintas a las que estaba acostumbrado. He conocido a un rey indio, a hermitaños colombianos y a la última superviviente de la secta del coco. Pero no hace falta tener un título rimbombante. Lo mejor de mis viajes, sin duda, han sido las personas. Junto a ellas he aprendido el valor de la humildad, la generosidad y el respeto. Hace cinco años dejé una vida que me hacía feliz, por otra que me hacía aún más feliz. Y para los próximos cinco años... Me esperan muchas más aventuras por el mundo. Y además voy a poner el foco aún más en la gente, en las culturas y en las tradiciones. Porque al final, si algo he descubierto en ese tiempo, es que eso, las personas, son lo que más me mueve. Bye bye. Y lo voy a compartir con todos vosotros, como hasta ahora. ¿Por qué hace cinco años tomé la decisión acertada? Y ahora, de nuevo, pienso seguir por este camino. ¡Gracias! ¡Gracias!